¡Fuerte, fuerte! En medio de cada pandemia Y nos tuvimos que encerrar Y empezamos a inventar Y tuvimos nuestro propio show Y tuvimos nuestro propio lyric Porque la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Como siempre la hemos hecho Igual la vamos a hacer Porque la vamos a hacer La vamos a hacer Así dice la canción de Chipscala Que es la característica de nuestro programa Nuestro programa tiene características Y también tiene un gato que aparece ahí Dibujado En forma brillante Yo estiro mis manos Y nadie Yo estiro mis manos 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 Porque la vamos a hacer Amigo Supertanker Igual la vamos a hacer Este gato Que lo encontramos Botadito En el metro Pudahuel ¿No? En el metro San Pablo Fue encontrado Botadito Y ahora tiene una vida De privilegiado Y es además figura De la televisión Barrial Se llama Supertanker Supertanker Y es amigo del otro Panelista Que viene solamente los lunes Si queréis Se va Trabaja lo que quiere No más Oye Muchas gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Es San Bruno, así que saludamos a los Brunos, Bruno, Bruno, el Bruno hijo de Belén, de Belén, ¿no es cierto? Bruno, hijo de Belén, y Belén, hija de Mónica, y Mónica, hija de Marinita, nuestro vecino, que ya partió para donde vamos a ir partiendo todos y todas, solamente nos lleva a la delantera. Pero está de cumpleaños, está de Santo Brunito, el niño, sobrino de Mauricio Díaz, y bisnieto de Don Pepe. También está de Santo Bruno, hijo de Olivia Fierro, y nieto de Chico Fierro, y de Vero Siriza, un matrimonio entre Chico Fierro y Vero Siriza, un matrimonio entre Virgo y Aries, el mejor matrimonio que pueda existir siempre, dice Chico Fierro, dice Chico Fierro, Aries y Virgo, Tierra y Fuego. Y bueno, y ahora Marte va pasando por aquí, por arriba de la pieza, todas las noches, así que Marte nos ilumina, el dios de la guerra, de la confrontación. Oye, y también está de cumpleaños este hombre, está de Santo este hombre. Uno de los mejores poetas chilenos de la actualidad. Vamos a terminar este noticiero con un poema del querido Bruno Montané, hijo de Montanéi, el descubridor de la tagua gigante en San Vicente de Taguatagua, su padre es gran arqueólogo, fundador de los arqueólogos de Chile, fue el primer arqueólogo de Chile, el papá de Bruno Montanéi. Y tiene un ave, el atagua, atagua gigante, Tagua Montanéi, creo que se llama, ha sido un nombre científico de ese estilo. Ya le voy a dar el dato. Y de noticias, bueno, primero, lamentar el papelón. Bruno de Zulovic. Bruno de Zulovic, por favor, cómo lo fui a olvidar, cómo lo fui a olvidar. Bruno de Zulovic, también. Felicidades, felicidades, Bruno. Hay muchos Brunos. Y Bruna, Trufa, gran artista plástica. ¿Ah? ¿O no? Bruna, Trufa. Gran artista plástica, Bruna de Trufa. No, pero si una gran artista plástica ella, Bruna. Se llama Bruna. Y cabezas. Creo que tenía una sociedad ahí con, no recuerdo. A verla, a ver, algún trabajo de ella. Pongamos algún trabajo de ella aquí. Mira. Mira. Mira la maravilla esta. Bruna Trufa. Artista visual chilena. Mira esa maravilla. No, ella es demencial. Es delirante. Yo no la conozco. Pero quien la conoce, quien la conoce, amigo de ella es Guillermo Álvarez. Y creo que va a ser un documental sobre ella. Me dijo. Que quiere ser un documental sobre Bruna Trufa. Bueno. Lamentar. El papelón que sigue siendo la derecha. Bueno, primero, primero, lamentar más todavía la, 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 el envelecimiento, envelecimiento, envelecer. Entonces, lo vil que ha sido, una documentalista que no va a dar ni siquiera el nombre, que dijo, por ahí, me despertaron en la mañana y me dijeron que había, había publicado un tuit donde decía, ¿y cómo sigue el delincuente ese que se cayó al río? Miserable. Esa, esa persona, esa mujer es una persona miserable, que no tiene alma, es una desalmada, una persona que es cegada por el odio, cegada por el odio. Seguramente ella se justifica diciendo que está cegada por el odio de los que la odian a ella. No, se tiene otro odio a nadie. No es tan importante. La derecha no es tan importante. Yo creo que el pueblo no tiene odio. El pueblo no tiene odio. El pueblo quiere un respiro, pero odio no tiene. Porque si el pueblo tuviese odio, no quedaría país. Y el pueblo no tiene odio, el pueblo es generoso. Pero también, sin ejercer el odio, tiene límites también. Y la derecha nos está empujando al pueblo a los límites. A los límites de la paciencia. No podrán arrasar nuestra dignidad. Y hoy día Carabineros muestra, muestra, eh, videos en donde pretenden justificar que lanzaron a un niño de 16 años al río, diciendo que había participado, tirando piedras. O sea, pero ¿cómo pueden ser tan desconsiderados con ellos mismos? En vez de ofrecer disculpas, en vez de decir que fue una torpeza, una exageración, una mala onda, o que tienen criminales en su fila, que lo tienen que sacar, al Paco que tiró al cabo a los chicos para el río. No, sino que ahora empiezan a justificar. Y Piñera y Pérez, apoyando a Rosa, oye, por favor, no, no, ¿cómo? Son los mismos criminales del 73. Son los mismos criminales que mataron a Ramón Aparra. Son los mismos criminales que utilizaron metralletas para enfrentamiento entre naves enemigas en alta mar para asesinar a los trabajadores de la Escuela Santa María de Iquique. Son los mismos asesinos de Ranquil, donde mataron a campesinos, a mapuches. Son los mismos asesinos de la guerra de Arauco, donde le cortaban los brazos a los mapuches y los dejaban vivos. Son los mismos asesinos de siempre. Tenemos una derecha asesina. No, 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 no vengan aquí con que la izquierda es lo mismo. No, 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 no. La izquierda es la gente como nosotros. No somos asesinos. Somos los que hemos hecho este país. Los trabajadores, los poetas, los músicos, los ferroviarios, las profesoras, los profesores, las ferroviarias, los ferroviarios. Me encanta que haya variedad de género. Porque va a hablar el otro 50% de la humanidad que ha sido callado. Claro, hay mujeres de derecha, sí, y hay mujeres fascistas también. Pero también se va a ver el poder también de las mujeres chilenas. Y eso va a ser una muy buena cosa para este país. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Decir dos o tres cositas. Decir que Maipú, según Contraloría, debe devolver más de 14 millones de pesos por viaje de Barriga y funcionario de Berbalete en Mendoza. No es que hayan ido de Barriga, así como arrastrándose de guata, ¿no? Viajaron de Barriga, no. Viajó Cati Barriga. La Contraloría General. Oye, ¿qué ocurriría si no hubiese el Contralor que teníamos, el señor Bermúdez? La ha hecho bien Bermúdez. No sabía nada la chichita con la que se estaban curando la elegida Bermúdez. La ha hecho muy bien el querido Contralor, el señor Bermúdez. Entregó este martes el resultado de una investigación contra la Municipalidad de Maipú por millonario viaje de Cati Barriga y no sé cuántos funcionarios más a ver la Cenicienta montada por jóvenes del programa Escuela Superior de las Artes de Maipú. Miren lo que gasta la plata. Por otra parte, el rebrote de Magallán alcanza la más alta cifra de casos diarios desde el inicio de las pandemias. 324 casos en un solo día, en 24 horas, en Magallanes. Lo más alto había sido en septiembre, a fines de septiembre, 282 casos. Superaron a la región metropolitana, que tuvo 243 casos. Tuvo casi 100 casos menos. Y en las últimas 24 horas han fallecido 33 compatriotas, chilenos y chilenas, producto del COVID. Y los reconocidos son 13.070 personas. Piñera, por otra parte, recurre a la Suprema para apoyar negativa de París a entregar documentos a la Fiscalía. Son los documentos, ustedes se acuerdan, ¿no?, por esta querella del alcalde de la República, Daniel Jato. Enrique París se ha negado a entregar correos electrónicos a la Fiscalía Centro-Norte por la querella por eventuales delitos en el combate a la pandemia del COVID-19. París dice, el Ministerio Público, y en particular el persecutor Marcelo Carrasco, acuérdense que lo querían sacar. Los abogados de Piñera, Mañaliz, Daza y Zúñiga, querían sacar a Marcelo Carrasco como persecutor. ¿Por qué será? Aquí tiene el resultado, porque el gallo iba a hacer su pega. Enrique París se ha negado a entregar correos electrónicos a la Fiscalía Centro-Norte por la querella por eventuales delitos en el combate a la pandemia del COVID-19. París dice, el Ministerio Público, y en particular el persecutor Marcelo Carrasco, ha entorpecido al actuar del Ministerio de Salud. ¿Cómo ha entorpecido al actuar del Ministerio de Salud? ¿Qué tiene que ver eso? Se solicitan los mails del exministro Jaime Mañaliz. ¿Cómo va a entorpecer el actuar del Ministerio de Salud? Si tienen que checar los correos de Jaime Mañaliz para ver qué correos se mandaban. ¿Con quién? También, con la ex jefa de gabinete, Itziar Linasasoro. El nombre es Itziar Linasasoro, la ex jefa de gabinete y la subsecretaria de Salud, Paula Daza. No Daza, Daza. La dirigencia de incautación resulta indiscriminada, impresquisa y de un alcance excesivo, dice el Chico París. Mira, mira. Ahora, por otra parte, Iskia Sitches, en comisión que revise la acusación contra Mañaliz, dijo, él contribuyó a dañar la fe pública. Ojo, les recomiendo que lean la entrevista de este ingeniero Simonetti, que es novelista también, gran escritor, que está en Espacio Público, trabajaba ahí, ingeniero, y que se metió en este problema de la pandemia cuando vio lo que estaba pasando en China, se interesó y terminó trabajando en Espacio Público, y tiene una cantidad de antecedentes con respecto a la cuestión. Está entrevistada en The Clinic, ahí la pueden ubicar, con respecto a la actual de Mañaliz. Mañaliz es realmente de lo mejor que tiene la derecha, o sea, de lo peor para la fe pública, para nosotros, para ustedes. Dice la presidenta Iskia Sitches, la presidenta del Colegio Médico, con respecto a la mesa social. Jaime Mañaliz participaba muy escasamente de esas reuniones. Aquí iba a participar un viejo creído. Lamentablemente no contamos con las actas de las mismas, porque no existían, no se tomaban actas en las reuniones. ¿Por qué? En una negativa del ministro del interior de la época, para poder mostrarlas. ¿Quién era ese? Blumen, ministro del interior de la época. Después de un gran esfuerzo, en conversaciones con distintos actores, todo esto lo dice la compañera Iskia Sitches, y en conversaciones con distintos actores se logró conformar un equipo asesor que se llamó Consejo Asesor COVID-19, para que pudiera dar lineamientos. Esta entidad que cumple todo, que cumple desde nuestro juicio, con todas las particularidades técnicas para poder hacer las mejores apreciaciones, lamentablemente no han sido acogidas todas sugerencias y solicitudes, como tampoco han participado en la toma de definiciones de los puntos más relevantes del manejo de la pandemia. También hubo un manejo débil en cuanto a la transparencia, donde se presentaron discordancias. Vale decir, como él fue el actuar de Mayalis, fue el actuar del Ministerio de Salud, fue el actuar de este gobierno en el manejo de la pandemia, ahí están las cantidades de muertos, y quieren sacarla gratis. Menos mal que está esta querella, menos mal que está esta acusación contra Mayalis, hay que ponerle, hay que ponerle, si de eso se trata. Hay que buscar responsabilidades, no se la pueden llevar pelada. Así está Chile, así está el mundo, ¿para qué vamos a hablar de la situación internacional y del gorilón rubio este, el señor Trump, que se manda cagazo tras cagazo? Y que ojalá se mejore, yo no le deseo la muerte a nadie, pero él parece que no entiende que esta cuestión es seria. No sé, o los hechos le mostrarán. Oye, querido Bruno Montané, Lebs, querido Bruno, ex vecino cuando éramos niños, yo soy cuatro años mayor que Bruno, yo tenía doce años, yo tenía ocho años, y yo pasaba todos los días frente a su casa, yo iba a ver televisión a la casa en el día blanco, y abrazaba por la calle Mapocho con Maturana, y ahí estaba seguramente sentado en la puerta este gran poeta Bruno Montané, que es el año 65 probablemente, él nació en el 57, y tiene este bello libro que se llama El futuro, que me lo regaló en febrero del 2020, cuando aún no sabíamos cuán distante íbamos a estar, lo vi el otro día, en un recital por Patricio Manz, El futuro es la versión final del último de los cuatro libros que conforman El futuro, poesía reunida, 1976-2016, publicado en el 2018 por la editorial Candaya, frente al océano mediterráneo en Barcelona, ahora en el Perú, frente al océano Pacífico, se publica una versión final con 15 nuevos poemas y dibujos del autor, en este libro tenemos a Montané en plenitud, dice John Martínez González, les voy a leer el primer poema que me encantó, se llama El cielo, El mismo trabajo y la misma pasión para construir algo no conocido, un cielo al revés, el cielo de quienes creen que nada tienen, el cielo más recóndito, aquel que vive detrás de todas las vallas, el del barro y los pies mojados, el de los sapos y las hierbas podridas, para él damos el lento trabajo, las horas comidas a la noche, el esplendor de los perdidos, por ese trabajo escribimos poemas inútiles y, mientras soñamos, nos sumergimos en el futuro. Bruno Montané, este dibujo de Bruno Montané también, viva todos los Brunos y Brunas, viva Mateo Tófalos, viva la vida, la muerte no va con nosotros. Esto fue Isitea Patomás, la muerte no va conmigo, la muerte no va con nosotros. Esto fue Rodolés, informa y comenta, muchas gracias, buenas noches.